Muy buenos días a todos y bienvenidos a la segunda parte del video del resumen y análisis del volumen 8 Como ya vieron, el anterior video cubrió la parte del resumen y remarcó todo lo que se vio en el volumen 8 Como también lo que el anime no mostró Y ahora en este video vamos a pasar a enumerar todos los datos más importantes que este volumen nos dejó Seguramente algunos datos sean más importantes que otros Pero los consideré curiosos para este video Así que bueno, sin perder más tiempo, comencemos Datos 1. Una de las personas que se unió recientemente al pueblo de carne es Brita Una guardabosques que ayudó mucho a la aldea en el último tiempo Ella solía ser una aventurera en Errantel, pero por diversas razones se mudó al pueblo de carne Ella está aprendiendo el camino del cazador y del guardabosques de las personas del pueblo Y como ex aventurera, posee habilidades decentes Su habilidad con el arco era excelente Es también gracias a ella que el pueblo de carne había mejorado bastante Aunque es más débil que Yugen, el líder de la tropa Goblin Seguía siendo una de las personas más fuertes del pueblo Y es la líder de la fuerza de autodefensa del pueblo 2. Lupus Regina le había entregado a Enfiria materiales para producir nuevas pociones y objetos alquímicos Estos materiales pertenecían a Nazarick y eran materiales de Yggdrasil Luego de dos meses probando materiales y de un trabajo lento pero productivo Todo dio sus frutos Y como resultado de todo lo invertido, fueron capaces de crear la poción púrpura Liz y Infiria estaban realmente emocionados 3. Para fortalecer más rápido al pueblo de carne Ainz mandó con Lupus Regina golems para la construcción del muro del pueblo Estos eran seres que trabajaban sin descanso ya que no lo necesitaban Y seguían las órdenes con fuerza Gracias a ellos, la creación del muro fue muchísimo más rápido 4. De la tropa Goblin que Enri había invocado 12 Goblins eran de nivel 9 2 eran arqueros Goblin de nivel 10 1 era un Goblin Mago de nivel 10 2 eran un Sacerdote Goblin de nivel 10 2 eran jinetes de nivel 10 montando un lobo Y el último era el líder de los Goblins Y era nivel 12 Esto daba un total de 19 Goblins 5. Ya conocemos a la bestia del sur que es Hamsuke Al gigante de oriente que es el Trollgur Y a la serpiente de occidente que es el Naga Riorarius Pero en el norte al parecer hay un lago con todo tipo de razas Al parecer allí se encuentran unas brujas gemelas en un pantano 6. Había Hobgoblins que eran vástagos de la raza Goblin Y estos eran superiores a los Goblins en todo sentido Los Hobgoblins eran casi tan grandes como los niños humanos cuando eran adultos Pero los Goblins podrían llegar a la altura de un humano adulto Los Hobgoblins son similares a los humanos en términos de habilidades físicas e intelecto 7. Para gestionar a sus residentes El reino mantuvo un registro de ellos en forma de archivos Dicho esto, los registros eran asuntos sin terminar Y los detalles pertinentes del nacimiento y las muertes eran actualizados muy lentamente Aún así, había decenas de miles de errores en ellos Y confiar demasiado en los registros era una muy mala idea Pero aún así, tenían sus usos 8. Cuando Lupus Regina habla con Henry sobre temas de adultos Lupus Regina menciona que ella es una Mimidoshima Una mujer joven que no tiene experiencia Pero tiene una gran cantidad de conocimiento sobre cosas H 9. Cuando Lupus Regina piensa en la gente con la que se lleva bien Imagina lo satisfactorio que sería pisotearlos como hormigas Y exterminarlos con fuerza bruta En este caso, en referencia al pueblo de carne Una sonrisa sádica se mostraba en la cara de Lupus Regina Y en ese momento, Yuri le dice que ella es terrible Que es tan mala como Solution Y menciona que de sus hermanas pequeñas La única buena sería Shisu Aunque supone que Entoma no es una chica mala 10. Los trolls son oponentes que incluso a los aventureros de Rango Oro les daría problemas 11. El noveno piso de Nazarick tenía varias instalaciones Una de ellas era la Gran Casa de Baños Esa era la instalación modelo de un complejo de Spa Y servía como una instalación de baños para múltiples usos Con una variedad de bañeras y baños 12. En Nazarick hay dos tipos de sirvientas Un grupo está conformado por las sirvientas de combate representadas por Yuri Alpha También conocidas como las Pleiades El otro grupo estaba conformado por sirvientas regulares que no tenían habilidades de combate Estas últimas eran homúnculos con un combinado nivel de raza y trabajo de uno Ellas eran responsables de varios puestos de trabajo en el décimo y noveno piso de Nazarick En particular, la limpieza de las habitaciones de los diversos seres supremos Esa era una tarea de suma importancia para ellas 13. Había 41 sirvientas regulares en total Pero no era debido a que cada ser supremo había creado su propia sirvienta Más bien, las sirvientas regulares fueron creadas por Aunque a la hora de comer se dividían en tres grupos No lo hacían por sus creadores Sino porque a algunas les gustaba comer en silencio A otras leer mientras comen Y a otras hablar con las sirvientas de otros grupos 14. Las Pleiades eran como idols para las sirvientas regulares Y Jisoo era la más popular de todas 15. El pingüino Eclair era el ayudante de mayordomo Y su raza es Birdman nivel 1 16. Increment, una de las 41 sirvientas regulares Le dice a Jixus que cualquier error que ella cometa al servir a Ainz Se reflejará en todas ellas Por lo que termine de desayunar rápido y vaya al lado de Ainz 17. El Bicornio de Albedo estaba especialmente diseñado Para que coincida con sus habilidades Digno del nombre, War Bicorn Lord Aunque en realidad era un Bicornio de nivel 100 Le fue mejorada su HP, fuerza y agilidad 18. La enciclopedia escrita por Pedro Aroncino Fue una recompensa dada a Yaltiar por Ainz Al llevar a cabo sus órdenes El diccionario denominado enciclopedia Le fue dado a todos los jugadores en el inicio del juego Es un item único e imposible de tomar por la fuerza A menos que el propietario lo regalara voluntariamente Yxdrasil era un juego que enfatizó la alegría de aprender acerca de lo desconocido Este item reflejaba la intención del desarrollador Al convertir los misterios en exploración Una vez que un jugador había encontrado un nuevo monstruo La enciclopedia registraba automáticamente sus datos básicos Sin embargo, las estadísticas detalladas no eran registradas Solo el nombre y la apariencia Hicieron monstruo mitológico el mito detrás de ellos Para aprovechar al máximo el potencial de este item Un jugador necesitaba investigar las habilidades del monstruo O sus habilidades especiales Y manualmente introducirlos al libro 19. La enciclopedia que poseía Yaltiar Era un item que Peroroncino Utilizó para sí mismo y escribió intensamente en él Al abandonar el juego Él lo dejó en la tesorería Sin embargo Una cantidad considerable de registros Habían sido borrados del libro Era como si Peroroncino Hubiera estado asustado si alguien leyera cualquier cosa que estaba ahí Aún si el libro no tenía mucho uso para Yaltiar Tener algo de su creador era muy importante para ella 20. El Bicornio de Albedo es una subespecie de unicornio Y a diferencia de los unicornios que representan la pureza Los unicornios representan la impureza Los unicornios solo permiten a las vírgenes que los monten Pero los unicornios son todo lo contrario Las vírgenes no pueden montarlos 21. La aldea recién creada en el sexto piso Mostaba de una docena de casas de madera Sería más exacto llamarlo una tribu A la derecha estaban los campos agrícolas Y a la izquierda había un huerto Que tenía varias veces el tamaño de los campos El entorno era obviamente un bosque Desde el cielo se vería como un gigantesco agujero De ahí el nombre de The Green Hole En el huerto había varias figuras trabajando duro Estos eran las driadas y los ents 22. Según Aura Si alguien lograra escapar del sexto piso Aún necesitaría pasar por el área de Guren del séptimo piso Y no van a ser capaces de sobrevivir Ni un solo paso en el octavo piso Y al contrario Si decidieran huir Necesitarían pasar a través de las aguas oscuras del cuarto piso y su área Para Shaltear Eso era algo imposible 23. La aldea en el sexto piso Fue creada en base al proyecto Paraíso Comenzando con la base que construyó Aura Este proyecto es gigantesco Diseñado con el objetivo de reunir Monstros que sean amigables con los seres humanos para que vivan aquí El que sean amigables con los seres humanos Es el núcleo del proyecto Paraíso Según Albedo El nombre del proyecto Es un llamamiento al mundo exterior Para que podamos coexistir pacíficamente con los demás 24. Según Albedo Si alguien usa la magia de supernivel Sword of Democles O el ítem mundial que ella posee No sería capaz de destruir un piso entero Remarcando la importancia del anillo Que permite teletransportarse a voluntad por los pisos de Nazarek 25. Cuando Mare se encontraba leyendo Sintió reacciones de poder Así que colocó un marcador en el libro Antes de ponerlo al lado de la silla Agarró el báculo que estaba a su lado El elemento de clase divino Shadow of Yggdrasil 26. Cuando Pulsinella habla con Mare Sobre los experimentos que está realizando Demiur Le comenta que son de crianza Los seres humanos pueden reproducirse entre sí Pero no pueden reproducirse con demi-humanos Para Pulsinella eso es una verdadera tragedia Ya que para los amantes Ser incapaces de dar a luz el fruto de su unión Solo porque son de diferentes especies Es una tragedia Y para salvar a esas almas desafortunadas Demiur está trabajando duro Para así crear esa posibilidad Entre humanos y demi-humanos 27. Mientras Pulsinella habla con Mare Le comenta que Demiur es un ser amable y generoso Que se apiadó de esos animales hambrientos Así que les hizo intercambiar a sus hijos entre sí Entonces Rostizó a esos niños Y los puso sobre la mesa Y se pregunta Si Demiur fuera alguien cruel ¿No habría servido sin antes haberlos intercambiado? Incluso permitió que se despidan Trayendo a más de dos padres Y dejándolos que se despidan en la mesa Para que haya alguien como Demiur Quien fuera suficientemente considerado Para permitir que la familia se despida Mientras sonreían No habría nadie además de los seres supremos Estoy seguro de ello 28. Guren No se sabe si es él o ella Pero creen que no tiene género Mare llama a Guren eso Cuando menciona que estaba acechando en la puerta del séptimo piso Guren es el guardián diario del séptimo piso Ocultaba a su gigantesco cuerpo en lava Y sacaba a sus enemigos desprevenidos Hacia un terreno ventajoso para sí mismo Su nivel solo era de 90 Pero debido a que fue optimizado para el combate En términos de habilidad pura de lucha Se clasifica entre los más fuertes de Nazarick E incluso podría luchar de igual manera Contra algunos guardianes de piso Por lo tanto Era el más adecuado para defender el séptimo piso Ante la ausencia de Demiurg 29. Cuando Mare recibió el mensaje de Ainz Y vio que era una invitación a los baños Para los guardianes masculinos Los nombres ahí eran El de Ainz, el de Demiurg El de Mare y el de Kokyutus Normalmente el nombre de Sebas también estaría ahí Pero él se encontraba fuera de Nazarick Junto con Solution Recolectando información en una nación humana Claramente este punto Marca la cronología del volumen Ya que Sebas y Solution En el volumen 5 Se encuentran en el reino Recolectando información 30. Cuando Mare fue al quinto piso A buscar a Kokyutus Este no se encontraba Entonces le preguntó A unos gigantescos cristales Ubicados en el iglú de hielo En respuesta Unos monstruos con apariencia De una mujer humana Se organizaron a través del cristal El número de monstruos Correspondía al número de cristales Vestían ropas de color blanco azulado Y tenían el cabello negro Ellas eran las Frost Virgin Un monstruo de tipo hielo nivel 82 Y servían como centinelas En la residencia de Kokyutus Snowball Earth Así como sus guardaespaldas 31. La información recopilada hasta ahora Demostró que los seres de nivel 100 Como los guardianes de Nazarick Eran inimaginables desastres Caminando en el mundo exterior Aún así Había un enemigo desconocido Que podría tener un ítem de clase mundial También Hubo sospechas de actividades Jugadores en las sombras De vez en cuando 32. Cualquiera que quiera salir Fuera de Nazarick Necesita estar acompañado De al menos 5 sirvientes De nivel 75 Esa era la regla establecida Pero aunque Mare tenía Dos dragones como subordinados directos Eran muy grandes como para ser discretos 33. La biblioteca de Nazarick Nazarick estaba dividida en tres grandes habitaciones La habitación de la sabiduría La habitación de la lógica Y la habitación de la magia También había varias habitaciones más pequeñas Diseñadas para usos especializados Y las habitaciones individuales para el personal 34. Los libros de Yggdrasil Podían dividirse en 5 grandes categorías La primera categoría Era una colección de datos de monstruos registrados Que se requerían para invocar a dichos monstruos Como mercenarios Había tres tipos de monstruos Dentro de Nazarick El primer tipo Consistía en monstruos Que se crearon de manera similar A los personajes de un jugador El segundo tipo Consistía en monstruos Que se generaban automáticamente Y estaban bajo el nivel 30 Y el último tipo Consistía en monstruos Que fueron invocados como mercenarios Los monstruos mercenarios Debían ser invocados mediante un libro Un ritual especial de invocación Y la cantidad adecuada de oro Por lo tanto No podían ser invocados sin libro La segunda categoría Era de ítems mágicos Algunos cristales de datos Solo podían ser imbuidos En un ítem con forma de libro Los ítems en forma de libro Por lo general Tendrían a ser ítems mágicos De un solo uso La diferencia entre un scroll Y un libro Es que los scroll Solo podían ser utilizados Por ciertas clases Mientras que cualquiera Podía usar un libro La tercera categoría Era de ítem de evento No era extraño Que un ítem sea requerido Cuando se avanzaba A una clase especial Y algunos de estos ítems Venían en forma de libro Incluso Ainz Necesitó el libro De los muertos Cuando evolucionó De un mago esquelético A un elder lich Allí Había otros libros Como Biografía de armas de investigación O anécdotas De los cuatro grandes espíritus También Había libros Que enseñaban magia nueva La cuarta categoría Eran datos De apariencia cosmética Estos libros Contenían datos De apariencia cosmética Para objetos como Espadas Escudos Y armaduras Los jugadores Con ciertas habilidades De herrero Podían poner Nuevas apariencias A sus ítems Con estos libros Y otros materiales Apropiados La quinta categoría Era de novelas En forma de ítem Con la silueta De libros Normalmente Había libros De literatura Antigua y clásica Cuyos derechos de autor Se habían acabado Hace mucho tiempo Pero también Había historias De antecedentes Distribuidas Por el equipo De desarrollo Y novelas originales Escritas por los jugadores De Yggdrasil También Había fanfiction Basados en los mundos De Yggdrasil O guías de juego En forma de diarios O novelas 35 La mayoría De los innumerables libros De la gran biblioteca Pertenecían a la primera categoría Para invocar monstruos Como mercenarios Por supuesto En realidad No había necesidad De amontonar tantas copias De estos libros Incluso Si utilizan Toda la provisión De oro del gremio Aún serían incapaces De usar incluso Una décima parte Del total de los libros Dado que los datos De monstruos No eran muy caros Los miembros del gremio Hicieron un número Masivo de duplicados La intención Fue ocultar Los ítems de valor Entre una masa De ítems inútiles 36 En el centro De la habitación Frente al tablero Estaba el esqueleto De algo que se veía Como un híbrido Entre un humano Y un animal Aunque su apariencia Y equipos Eran extraños En realidad Esta era Una de las primeras Especies de no muertos Un mago esquelético Él estaba Un paso por debajo De los Elder Lich Este mago esquelético Era el jefe bibliotecario De esta gran biblioteca Descomunal Titus Anaeus Secundus 37 Titus Le presta a Mare Los cinco overlords De la biblioteca Goseius Goseius Ulpius Aelius Flavius Y Aurelius 38 La medalla Que usaban Los hombres lagarto Era el símbolo De ser súbditos Y propiedad de Ainz Al mismo tiempo Era una manera De protegerlos De este modo Nadie Bajo el mando De Ainz Podía hacerles daño A los hombres lagarto 39 Yasur Uyaya Hermano de Sarayusu Es quien recibe a Mare En el pueblo De los hombres lagarto Lo que indica Que fue revivido Por Ainz 40 Kokiutos Se había ido A someter A los hombres sapo Estos Son demi-humanos Que viven En el lado Nordeste Del lago Se ven similares A los sapos Y poseen habilidades Para domar Grandes monstruos Así Que son rivales Bastante molestos En el pasado Hubo una guerra Y los hombres lagarto Sufrieron Una derrota Devastadora Hasta el punto En que una de las tribus Se tuvo que disolver 41 Kokiutos Había traído alimento De Nazarek Con el permiso De Ainz Y lo distribuyó A los hombres lagarto Después de eso Buscó una manera De reunir alimentos Semipermanentes En ese punto La granja de peces De Sarayusu Fue el objetivo El cual mejoraron A una velocidad extrema Y actualmente Había tres granjas De peces Y pronto cuatro 42 La comida Que trajo Kokiutos Al pueblo De los hombres lagarto Fue hecha Con el ítem Llamado Dagda's Cauldron O Caldero de Dagda 43 Cuando Sarayusu Y los otros Alojados en el gran castillo Volvieron por un instante Contaron historias De un mundo De ensueño Ellos Hablaron de los diferentes Mundos en la gran tumba De Nazarick Como un verdadero reino De Dios 44 Ainz guarda sus notas En una caja especial Y esta al cerrarse A menos que fueras Alguien de nivel 90 Y con un trabajo De clase bandido O un personaje Con nivel mayor 80 Y con una completa Especialización Como la de un bandido Sería casi imposible Abrirla 45 Cuando Albedo Intenta violar a Ainz Si Albedo hubiera mencionado Que esto era culpa de Ainz Por haber cambiado Su configuración Él habría perdido Toda voluntad de resistencia Sin embargo Albedo parecía Que estaba a punto De devolar por completo Ainz Y el miedo De ser comido Como una presa Corralada por un depredador Anuló la culpabilidad De Ainz Y terminó Forcejeando con ella 46 Los hombres lagarto Estaban entrenando A Hamsuke Y ella Pronto podría utilizar Un ataque final Otro objetivo Del entrenamiento Era para que Hamsuke Pudiera equiparse Con armas y armaduras 47 Junto a Hamsuke Se encontraba Su compañero Un no muerto Creado por Ainz Él Era un experimento Si el caballero de la muerte Podía aprender habilidades De clase guerrero El plan cambiaría Inmediatamente Si puede hacerse Más fuerte En los entrenamientos Sería un asunto De máxima prioridad Una pregunta importante Que Ainz hacía Es si los no muertos Instruidos Pueden aprender Artes marciales Si era así El potencial de Nazarick Aumentaría enormemente 48 Los conocimientos Y los poderes De Yggdrasil Eran aplicables En este mundo A partir de los ángeles Que habían encontrado Primero A la aparente existencia De ítem De clase mundial Había una posibilidad Muy alta De que jugadores Habían estado aquí En el pasado 49 Las tres personas Que Lupus Regina Tiene que proteger Son En orden descendente Nifiria Su amor platónico Enry Emoth Y finalmente Su abuela Lisi Lupus Regina Tiene que proteger A esas tres personas Sin importar el costo Si era necesario Tenía que sacrificar Su vida Para proteger a Nifiria 50 Cuando Ainz Le pregunta a Aura Sobre el gigante de oriente Y la serpiente de occidente Aura dice Que no sabe nada Sobre ellos Pero menciona Que después de que lucharon Contra el monstruo árbol Llamado Zaitolkwai Hizo una rápida limpieza De la selva Aparte de las cavernas Subterráneas Que no las investigó No encontró A nadie fuerte Aquí tenemos Una referencia Al CD drama 1 51 Ainz Piensa en la educación Sexual de Mare y Aura A lo que pensó Que si hay una escuela Para elfos oscuros Sería bueno enviarlos allí Se pregunta también Si eso permitirá Que crezcan bien Sin mencionar Que si hay una nación De elfos oscuros Sería bueno visitarla 52 El gigante del este Era una variante rara De los troll Este troll Había sobrevivido A innumerables batallas Y se había adaptado A la lucha Un troll especializado En batallas Ainz lo denominó Troll de guerra 53 De Eurarius El Naga Menciona que los elfos oscuros Fueron los señores De este bosque Antes de que ese árbol Demonio llegara 54 Spa Resort Nazarick Era un lugar maravilloso Ubicado en el noveno piso De Nazarick Tenía un total De nueve tipos de baños Y 17 baños Para ambos sexos El baño más famoso Era el Cherenkov Bat Con sus rayos azules Tan brillantes Que hacían doler los ojos Un baño Que ejercía un aire de elegancia 55 Los baños de Nazarick Se componían de 12 zonas En total Comenzando con el más grande El baño jungla También Unos baños De aspecto tradicional romano Un baño yuzu Con yusus Flotando en él Yuzu Es una fruta típica Cultivada en Japón Un baño agaciado Un jacuzzi Un baño eléctrico Con corriente baja Que electricizaba el cuerpo Un baño frío Con carboncillos Flotando en él La piscina Cherenkov Aunque en realidad Nadie sabía De que estaba hecha Esta piscina Y un baño mixto Al aire libre Aunque el paisaje Era artificial También Había un sauna Un baño de concreto Y por último Un salón 56 El baño piscina del bosque Era un modelo de área Que existió en el pasado El río Amazonas Creado por Bell River Y asistido por Blue Planet 57 Ainz llama a la mascota slime Que lo ayuda a bañarse Miyoshi Kun 58 La estatua del león Que ataca a las damas En los baños Es el guardián de área De los baños Un golem de acero Al parecer Posee la voz de Lucifer Uno de los 41 seres supremos Lucifer Ya había creado Diversos problemas En el pasado A Ainz No le gustaba este tipo 59 Cuando Nemu Henry Y Nifiria Caminaron juntos Hacia la puerta Luego de salir del ropero En un instante En medio de una lluvia De pétalos de rosa Observaron A una mujer Con ropa Que era de color rojo En la parte superior Y blanca En la parte inferior Aunque la novela No lo menciona Y no dice nada más Claramente Esa mujer Es a Oriola Omega Una de las Pleiades Y su residencia Se encuentra En el octavo piso Uno de los pocos NPC de nivel 100 Y se encarga De manejar Los portales de Nazarick Y de salvaguardar El báculo De Ainzul Gown La pista más grande Es que es un amico Bueno Terminado con los datos Vamos con un par de curiosidades Uno Según Maruyama Henry Es una persona Que dice las palabras apropiadas Además Confirmó que Henry Posee la clase de comandante Y si alguien Sigue sus instrucciones Este Obtiene un bono Y puede mejorar A sus compañeros Dos Nifiria Es realmente excelente Ainz Piensa que él Es muy valioso Su talento También es bastante poderoso Le permitiría usar El arma de gremio De Ainzul Gown Evitando la restricción De maestro de gremio Sin embargo Solo puede usar el arma No gana el gremio Al no tener La calificación De maestro de gremio Seguramente Sería asesinado Por los miembros De Nazarick Si eso sucede Y bueno gente Llegamos al final Aquí termina el resumen Y análisis del volumen 8 Completamente Ya que también agregué Comentarios del autor Que puso en su blog Cuando salió el volumen 8 Bah Son las dos curiosidades Del final Realmente no pensé Que esto se iba a hacer Tan largo Pero en fin Realmente espero Que les haya gustado Estos dos videos También recuerden Que cualquier opinión O duda que tengan Pueden dejarlas En la caja de comentarios Y nosotros Trataremos de responderlas Bueno ya saben Si el video les gustó Pueden dejarnos un like Para estar más al tanto De los próximos videos Pueden suscribirse También pueden apoyarnos Compartiendo el video Para que más gente lo vea Desde ya Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos la próxima Chau